Como tú sabes, Wash, gracias a la música, a lo bien que le está lleno y todo el rollo, se ha retirado de las batallas, en pocas palabras. Si tú empiezas a sacar la música que está sacando ahora y te empieza a ir igual de bien o más, ¿piensas retirarte de la batalla? No, hermano, prefiero no retirarme, o sea, la música es lo que me llena, viajar con mi equipo es lo que me llena, el ambiente y la música es lo que me llena, hay otros ambientes en los que no me siento tan cómodo, los que no disfruto y todavía, yo lo que disfruto es agarrar el micrófono, que me ponga mi minuto y rapear y ese es mi momento de placer, es mi momento. Desde donde brillo y que es lo que amo hacer, hermano, a mí me siento totalmente vivo y en el freestyle hay muchas cosas que no se encuentran en un show de música, por más que lo quieras. La euforia de que todo el público flote con una rima tuya no pasa en un show en vivo, es otra vaina. Se pueden compaginar las dos, no tienes por qué dejarlas. Eso es lo que estaba diciendo, hermano, tal cual, o sea, puedo hacer una y hacer otra al mismo tiempo sin tener que dejar una u otra. Es como, por ejemplo, Lidkila, que es buenísimo en la batalla, pero deja la música, Eiko, o sea, deja la batalla, Eiko, pero claro, a lo mejor no han llegado a pensar que puedo hacer las dos a la vez. Claro, 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 no hay por qué dejar una cosa, hermano. Lidkila tuvo una muy buena performance en la Goplibe. Claro, pues, le mandó un besotequial. Y nosotros que lo conocemos y nos cruzamos varias veces, estaba en él también el deseo de volver a participar en esto. No porque lo necesitaran en un plano de fama o económicamente, sino que por eso mismo que hice el plano. Pues eso que sientes por dentro que necesitas hacer una batalla y dices tú, si me he criado en la plaza, aunque ahora me vaya bien, quiero volver a... Obvio, obvio, es otra vaina, hermano. Y una pregunta que te quería hacer, ¿cómo sentiste cuando ibas a descender en FMS Argentina y al final por lo que sucedió de que UOS y Dani se retiraron, permaneciste? O sea, ¿cómo te sentiste en ese momento? Porque supongo yo que estarías a lo mejor rayado, estarías diciendo, mierda, se me va una oportunidad. Sí, bueno, cuando descendí, yo no soy de darle mucha importancia a eso, pero también, viste, te hacen todo el acting en el escenario del primer descendido del trueno. Vengo unas palabras a todo el público ahí, viste, ese motivo en el momento. Dije, uy, la puta madre, me voy a arranchar más con los pibes al año que viene. Es una vez por mes que lo veo a los pibes y comparto también, que no lo veíamos hace un montón. Y no es que me dio un bajón, pero me dio como baja, dije, uy, mal ahí. Y ahí como que me rayé y en ese momento tenía también otra mente, fue... Yo cambio mucho durante el tiempo, en cinco minutos puedo ser otra persona con otra mente, hermano. Como fue hace mucho, ahí como que tenía más decidido, por eso dije, no, dejo las batallas a la mierda, ya fue, qué sé yo. Increíble, increíble. Me llamaron de vuelta y cambió todo, hermano, cambió totalmente todo. Increíble, y gracias a este año es cuando ha sido... O sea, para que tú te hagas una idea de cómo es la vida, ¿eh? O sea, el 2018 fue un boom, fue como lo que se venía y el 2019 fue como... La implantación. La torta, sí, sí, sí. La torta. En 2020 ni te cuento más, faja. El trueno tenía en cualquiera de las ediciones de las dos que participó de FMS. Más allá del resultado, lo que sí se notaba era que él era uno de los que daba la batalla de la noche. Sí. Para el público y la gente. Y después, durante el segundo periodo, más allá que él ganara o perdiera, la mayoría de las veces era el MVP de la noche. Sí, sí, o sea, el minuto del... Mierda, ¿no? Entonces, ahí es cuando también uno empieza a ver, y creo que él hizo el equilibrio entre lo que hoy el trueno es. Pero, y ya no es eso, sino que yo me di cuenta de que hasta... Ya no es solamente que él le fuese bien gracias a sus minutos, sino que si alguien hacía un buen minuto contra el trueno... Mira, mira, por ejemplo, Sub, que Sub se puso de moda. Sí, sí. Hay un video, ¿no? que se llama El Efecto Trueno. El Efecto Trueno. Me encanta, me encanta que se ceden contra mí, me encanta, hermano. Me encanta que la batalla sea divertida. Porque todos los que lo enfrentaban a trueno sabían que tenían que dar lo mejor de ellos y iban con esa mentalidad y, bueno, lo lograban. Yo creo que el MKS es uno de los que más lo vi, digo, con ese... ¿Te acuerdas de basura? Tú me petició el Marquito, qué hijo de puta. Es verdad, ¿cómo te sentiste tú? ¿No te entraron ganas de darle con el micrófono en la cara cuando te dios basura? No, no, me sentí totalmente perdedor. Ahí dije, uh, bueno, gracias, descendí, listo, chao. Bueno, ese minuto fue como definitivo. Buenísimo el MKS. Ese minuto fue bueno, ¿eh? Definitivo. Además que te lo dice descalzo, sin zapatos ni nada. Es que este metro se te está vacilando. Real, esa familia, los mansillas, la verdad que tanto Wolf como él son gente muy cercana. Nos amamos. Sí, como que no hay muchas casas acá, ¿no? Eso es todo difícil. ¿Te das cuenta que está todo limpito, tal? Sí, pero de 8 bloques, muchos edificios igual, igual, y eso me sirve porque los bloques la gente es como más unida, ¿viste? Como la gente de un bloque es la gente que se conoce en todas de ese bloque. Y capaz que hay un problema entre bloque y bloque. Me encanta, hermano, me encanta. Vale. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es el día a día de trueno? ¿Tú te levantas tarde, te levantas temprano, juegas a la Play, vas al gimnasio, te he visto que estás boceando por si alguien te queda salgo por la calle y le suelta una? No, en mi día a día es como una persona normal, hermano, trato de que en mi vida no cambie en eso ni que influya mucho para tener los pies en la tierra. Sigo con la misma gente, vivo con mis padres, vivo con mi familia. Me levantaba temprano, seguía yendo a la escuela, ya ese ciclo terminó por suerte, ahora mi vida va a cambiar totalmente, voy a estar full metido en la música, en el estudio, me voy a hacer mi estudio, entreno, me entreno cuando puedo. Ahora que estoy con muchos viajes, se me complica, ¿viste? Porque estoy afuera, vuelvo. Pero siempre que puedo meter ahí en treno, siempre me junto con Miñeris ahí, con el Camilo 420, con el taller, estamos haciendo un fucking disco, hermano, estamos metidos ahí todos los días haciendo el disco. Buenísimo, buenísimo. Oye, Pedro, una preguntita. A ti en todas las batallas te mencionan. Te has hecho famosísimo, ya más que tú en el incluso. Entonces, a ti cuando te mencionan, te entran ganas de salir, coge el micrófono y responde, ¿o? Alguna que otra vez puede ser. ¿Hay alguna vez que...? Nos parte a todos. ¿Sí? ¿Hay alguna vez que le hayan dicho algo que hayas dicho tú? No, 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 que tengo que ir yo al escenario. No, no, la última vez en FMS, él me sacó contra MKS, que somos grandes amigos, como diciendo, ah, sí, tienes que hablar de mi padre, bueno, tal, tal. Y me llevó al escenario, ah, te pasamos por arriba los dos juntos. Y fue muy gracioso, la verdad. Me hubiese gustado que esté Wolf ahí para salir del otro lado. Mancilla versus Palacios. Mancilla versus Palacios. Ahora bien, ¿sabés lo que voy a decir? Creo que esto lo digo subrayado ahí con resaltador. Nunca me tocó que nadie me falte el respeto. ¿Usted sabe lo que les conviene? Todas las veces que me han nombrado, nadie me faltó el respeto. Y para mí eso es el orgullo que me da, más allá de nuestra historia juntos. Como, digo, que la escena también sepa que soy como uno de los de la vieja escuela que apoyan. Sí, además, ¿quién va a barriar un OG, boludo? Saben que no puede. El tema, el tema que, lo que a mí me pasa es que cuando la vieja escuela no estuvo tan acompañando a lo que pasaba en las plazas, todo, yo pensaba, mierda, pero si yo soñaba con un mundo hip hop. Y ahora que lo estamos teniendo acá en nuestra ciudad, es imposible no formar parte, ¿no? Digo, y tengo muchos recuerdos de los competidores que eran tan super hypeados, de encontrarnos ahí, yo, en mi motito, chica, llevando al trueno, al quinto escalón, un domingo de lluvia, ¿viste? Esa cosa que realmente son hip hop, ¿no? Eso es hip hop, de verdad. Hágalo con sus hijos, hágalo con sus hijos. Eso es hip hop, de verdad, ¿eh? Y se lo deseo a todos los padres de la cultura hip hop. Hip hop, con lo que sea, igual. Hágalo, con lo que sea. Que entiendan sus pasiones, que... Sí, por ejemplo, que tenga una pasión y la apoye tanto al punto de llevar los motos lloviendo, y que no importe, que no haya excusas. Wow, nos ha pasado de todo. Hemos tenido muchas anécdotas. Por ejemplo, cuando gana el tercer puesto, el cuarto lugar, en la van, que él era muy chico también, le dan como un cheque de plástico enorme, ¿no? Por el tercer puesto. Y el plano era su primera cosa. Y yo decía, pa, el cheque lo llevamos. Y nosotros en la moto, con un cheque enorme, lloviendo, pero fuerte. Era como... Y ahí pensamos, mierda, esto es hip hop, bro. Esto es real. Gente, estamos aquí en un peaje español. A lo mejor es el primer peaje que viví ahí. Son iguales, son iguales argentinos. Son iguales, son iguales. Y el mismo negocio es también. Hijos de puta. Concesiones. Abrirnos la barrera, hijos de puta. Que estamos siendo famosos la carretera. Y nada, vamos a... Vamos a darle caña. Está haciendo una travesía esto, ¿eh? Sí. Vale, a ver. Pim, pum, pam. Sí, hay... De las tres competiciones que tú has vivido más, el quinto escalón, FMS y Red Bull, ¿cuál es la que más te gusta? ¿O la que más te ha gustado? Son muy diferentes, hermano. Muy diferentes. Así como experiencia, como vivirlo... La que te dame es más en el... O sea, que yo te número a las tres, quinto escalón, FMS y Red Bull. ¿Cuál es la que estaba más...? Yo creo que la que más me voy a acordar es la del quinto, porque fue donde conocí a todos los pibes, donde hice todos los amigos que hice. Fue el comienzo de todo y era muy diferente. Era arrancar... Al principio era arranchar nosotros, estar tranquilos ahí. Solamente nosotros, los competidores, eran el público. Y era otra vaina. Después se empezó a explotar todo y ahí como que empezamos a tomarnos lo más en serio todo. De que todo el quinto escalón ya era la visita, ya era la gente, ya era más importante ganar, ¿viste? Era como todo más profesional. Y creo que el quinto escalón llevó a FMS y el... FMS... Una cosa lleva a la otra, ¿no? Es como la... El fita en Argentina paró en un momento. Nosotros como que nos apagamos. O sea, no es que nos apagamos. Para el público, nosotros dejamos aparecer. Pasaron cuántos, dos años, tres años. ¡Tú, FMS, vuelta! ¿Has visto tu batalla contra asesinos del otro día? Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentiste viéndote? Muy mal. ¿Sí? Muy mal. Fue un evento que menos como tuve... Bueno, tirando réplica y tres asesinos, ¿no? No sé, no tengo... ¿Creo? Sí, algo así. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo te has sentido ir a la fiesta internacional? El asesino me ganó perfectamente. En la primera ronda rapeé para el culo también. Porque en el Winsing Center se llama... El sonido es diferente. Estás en el medio de todo. Tenía que rapear con Inears. Nunca rapeé con Inears. Y como que eso... Me hizo mucho quilombo en la cabeza. Me preocupaba más por escucharme. Además, cuando vos te escuchás, rapear diferente. A mí me hacía rapear suelto. No estuve suelto, hermano. No estuve cómodo. Entonces, no rapeé como... Podría haber rapeado en otro lugar. Y nos debíamos esta porque no pudimos la vez pasada que estuvimos en España. ¿Te acuerdas? Casi la... Creo que no... Hay que decir que ocurrió algo súper gracioso. Que habéis estado en un hotel toda la semana. Y ahora, cuando hemos quedado, tu padre a mí no me ha dicho que estabais en otro hotel. Ah, la culpa es mía. Y yo le escribo a Trueno y al padre y a Pedro. Estoy en la puerta de hotel. No os veo dónde estáis. Estamos en la otra punta de Madrid. ¿En la otra punta mismo? No, en la otra punta. Bueno, 20 minutos en carro. Es grande esta ciudad también, ¿eh? Tú piensas que todavía estamos en Madrid. O sea, que vamos aquí en carro que esto es muy grande también, ¿eh? Es verdad. ¿Cómo fue la experiencia de compartir con Level, con Washi y con Papo? Eso fue increíble, ¿eh? Fue un antes y un después para mí porque nunca había competido 3 vs 3 ni 2 vs 2 creo que había competido nunca. Y son los pibes. Eso es como... Fue un viaje hermoso. El Papo lo amo, el vos lo amo. El Papo fue como... Como el alma del equipo el que nos motivó siempre. El Papo es como... Mente mucha cabeza. Estábamos medio bajoneados en un momento. El Papo estaba ahí, vamos, guacho, que no sé qué. Y nos entendimos muy bien. Éramos... Para mí, nosotros éramos la selección de Argentina. Sí, sí, sí. Éramos... Eso era... Y lo fueron, claro. Messi, el con Agüero. Sí, sí, sí. ¡Hala! Sí, 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 hermano. Y nada, compartir eso con ellos y un viaje con ellos donde estuve siempre ranchando, nos cagamos de risa todo el tiempo. Perfecto, hermano. Lo que más disfruto. Yo disfruto siempre más el viaje que la competencia. Oye, ¿y tú tienes alguna vez pensé apuntarte a batalla, Pedro? Sí, se hiciera una señor. ¿O quieres unas escritas contra mía? Eso sí me gustaría mucho, ¿no? Unas escritas sería... ¿A contra quién te gustaría enfrentarte a unas escritas? Vamos a decirle ya a los promotores que lo organizen ya. Lánzale aquí ya el VIP. ¿A contra quién te gustaría enfrentarte a escritas? Dejame pensar a mí, a ver si también te puedo decir, ¿eh? A ver, a ver. No, pensaba vos también y vos también. ¿Contra quién vos podrías a mi viejo una escritas? Tiene que ser ahí es muy old school shit. ¿Contra frescolato o contra piezas o algo de eso? ¿Por qué todos quieren contra fresco, eh? Baby, todo el mundo contra fresco, diga, ¿eh? ¿Contra fresco está acá o piol? No creo que... Contra... Bueno, contra piezas me parte la cabeza al medio. ¿Contra un Omega o algo de eso? Ay, sería bueno porque tengo la mejor con el Omega y podríamos... Me gusta mucho el humor chileno, ¿entiendes? Estaría bueno contra el Omega y si tiene la picardía que tiene el chileno ¡Ah, mierda! Eso sería entretenido. ¿Sí, a que sí? Si piezas, por ejemplo, sigue freestyleando también como escribe sus vainas me parte la cabeza al medio. ¿Sí, verdad? Sí, claro, bro. Mirá, nos hemos quedado escuchando con el truñín temas del piezas analizando las metáforas, analizando el método y decir ¡Mierda! de este tipo es más rapero y el piezas fue, será y será por eternidad el mejor freestyle de la historia. Para nosotros. Corta, corta. Sí, ¿verdad? Firmado acá. Para mí siempre era así cuando la primera etapa que hubo de batalla para mí era el mejor. Y fue un gran compañero del trueno a través de la pantalla, ¿no? Digo, también tuvimos la suerte de poder conocer en el camino de enciclopedia que era también otro protagonista de esos momentos y sí, esos tipos son muy, muy rapers. Estamos haciendo aquí una travesía de loco. Ahora estás liado con la música, con tu disco, una gira por España que habrá dentro de poco, entre comillas. ¿Qué es lo que estás preparando? ¿Vas a salir ahí con un disco que lo va a reventar bastante en las tiendas? Cuéntame un poquito. ¿Qué coño es esto? Cabronazo que van a escuchar eso asegurado. Asegurado, me estoy sorprendiendo cada vez que veo el estudio me voy flipando. Yo, mi productor, todos nos están metiendo full ahí. Vuelvo a Argentina todos los días a grabar. Feats, demasiado cabrones y lo animo a tocar España el año que viene. Colaboraciones cabronas también. Feats, cabrones. Ah, yo te di bits. Feats, cabrones. Feats con productores, Feats con artistas. ¿Hits, cabrones? Todo lo que termine es hits. Sí. Feats, hits, beats in the beats. Porque somos vips. Holy shit. El Mateo, el Pedro y el da vips. Dios. Feats con productores de España, con artistas de España también, con artistas de otros lados también y con productores de otros lados también. Buenísimo, buenísimo. Se lia a parda, cabrón. Bueno, nada, gente, suscribiros al canal. Estamos súper activos, ya hemos llegado al sitio, nos vamos a contar lo que vamos a hacer, no es broma. Y nada, estamos aquí. Unas últimas palabras por ahí. Duro, duro, hermano. Muchas gracias a toda la gente ahí que apoya. A toda la gente de España siempre que venimos nos recibe así como en casa. Nada, de localidad sentir en el evento, por ejemplo, eso me parece muy zarpado conmigo y con toda la gente, como que el público estuvo dispuesto ahí. Me hace acordar mucho al público de mi país. Y nada, siempre ahí dispuesto a volver y a romper toda esta motherfucking shit. Mis últimas palabras son cuatro. Paz, amor, unidad y diversión. Salud, nation, motherfuckers. ¡Activaísimos, gente!